Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, espero que estén excelente. La idea de este video es contarles un poquito de mí. ¿Quién es Mari? La verdad, me encantaría poder saberlo como ustedes. Pero no me gusta ponerme etiquetas, no sirve de nada decirte todo lo que estudié, los títulos que tengo, todos los seminarios, los libros, todo lo que atravesé, porque si no puedo pasarlo por el cuerpo y contártelo en forma de experiencia, no tiene mucho sentido. Por lo tanto, el día de hoy te voy a estar contando mi historia, que eso es lo único que importa, porque las historias conectan. Todo el tiempo estamos escuchando historias, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Nos cruzamos con alguien en la calle que conocemos y le preguntamos, ¿cómo te fue al final con fulanito? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo nos gustan las historias? Nos conectan como seres humanos. Y cuando nosotros pasamos nuestra historia de superación personal, que tenemos un montón de historias, lo que pasa es que no le damos tanto valor a esas historias. Pero cuando empezamos a valorarlas y las podemos compartir, siempre hay un otro del otro lado que te escucha y hace un clic. Entonces, ¿por qué no compartirlas? Mi idea hoy es poder transmitirte o compartirte mi historia para que me conozcas un poquito más a través de ella? Y por qué no sentir en algún momento que hacemos match. Me encanta decir match. Miren cuando estamos en una aplicación de citas, no sé si conocen, pero bueno, cuando un chico gusta de una chica, o una chica de una chica, o un chico de un chico, hacen match. Entonces, acá pasa lo mismo. Con las historias conectamos, hacemos match. Me van a escuchar mucho decir eso porque me encanta esa forma de expresarlo. Así que, como les contaba, mi nombre es Mari. Es la única etiqueta que les voy a dar por ahora porque la verdad es que todo lo que fuimos haciendo en el tiempo hace que seamos la persona que somos. Por eso, decir, bueno, soy coach. Es como cerrarte a quién sos realmente, a todo el potencial que podés transmitir. Entonces, ¿a qué las invito? A que puedan hacerse esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Realmente soy una coach? ¿Soy una terapeuta? ¿Soy una psicóloga? ¿O soy mucho más que eso? O simplemente eso me dio unos conocimientos determinados. Pero yo tengo mucho más historia que eso. Así que bueno, vamos a comenzar un poco con mi historia. Y como les decía antes, las historias conectan. La primera vez que compartí una experiencia que a mí me ocurrió fue a los 14 años que tuve anorexia. Y la verdad es que, si bien yo sabía que me estaban pasando cosas en el cuerpo, no lo reconocía. Hasta que ocurrió que todo el mundo empezó a preguntarme estás muy flaca, que te pase y demás. Terminé justo meses, no meses, no, fue ahí nomás de mi cumpleaños de 15. En realidad fue para mis 15. Porque cuando vinieron todos los familiares a mi casa por mi cumpleaños, ahí fue como la gran sorpresa de qué le pasa a Mari. Y ahí fue cuando, no, tenés que llevarlo al médico. Dos días después estaba la nutricionista infantil y ahí sí, realmente estaba muy baja de peso. Casi la palabra que me dijeron fue, te vas a morir. Eso fue lo que me transmitieron. Y la verdad que no quería. No quería que eso ocurriera. Y tenía muchas razones para salir adelante. En tres meses recuperé el peso. Fueron los tres meses más terribles de mi vida, creo yo. Porque veía sufrir a mi mamá, veía sufrir a mi papá. Sufría yo porque realmente era tremendo de no comer nada, tener que comerse un plato de comida repleto, pero repleto de comida. Y sentir que tus papás están tristes porque vos estás en esa situación. La verdad que fueron muchas cosas que viví en ese momento. Y yo puedo asegurarles que era la primera que no quería que pase más esto. No quería que pase más. En tres meses recuperé mi peso. El peso que me habían dicho que eran 12 kilos más. Estaban todos sorprendidos porque generalmente no ocurre eso de que es tan rápido. Y en ese momento me prometí a mí misma poder compartir esa experiencia con chicas que yo ve... A ver, me pasó esto. Cuando me pasó esta situación, me volví experta en el tema. Porque yo misma lo había vivido. Entonces me daba cuenta cuando a alguna chica le estaba pasando eso por los mismos síntomas que yo tenía, o cómo se sentía y demás. Entonces me prometí pasar ese mensaje, ¿no? Como yo pude. Yo pude salir adelante. Y también qué es lo que fui trabajando en mí para salir adelante en esa situación. Era re chica. Pero así y todo, siempre tuve como esta... Las ganas de salir adelante en la vida, en todo. Siempre sentí que tenía algo más para dar. Es una sensación. No sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero es una sensación como decir, no, no, cuando me dijeron te vas a morir, fue... No, no, no. No es posible. Bueno, y esa fue la primera vez que me enfrenté, digamos, a una situación de superación y que automáticamente quise transmitirlo, ¿no? Bueno, siguió pasando el tiempo y... Pasó, pasó, pasó. Pasó en el 2015, ¿sí? Yo en ese momento es donde conozco el desarrollo personal, pero les voy a contar cómo fue que lo conocí. Tenía un emprendimiento de diseño infantil, de bases... Tengo el título de diseñadora industrial. Entonces apuntaba a maestras jardineras con estos diseños de juguetes. A su vez tenía un trabajo freelance en un laboratorio como coordinadora de un equipo de diseño. Trabajaba en un local de ropas por la mañana con un amigo en la parte de ventas. Y a la noche, como si eso fuese poco, me iba a la facultad porque estaba como docente en dos materias de la facultad, ¿no? Mis días eran full. 17 horas por día todos los días trabajaba. Y vos podés decir, bueno, pero entonces, Mari, eras millonaria porque con todo lo que hacías... Y no, la verdad es que no. Era todo lo contrario. Tenía muchísimas deudas. Estaba cansadísima porque trabajaba muchísimo. No tenía vida social. Había aumentado de peso muchísimo, ¿sí? Y todos los problemas de salud que podés imaginarte. Se me caía el pelo, dolores de cabeza, taquicardia, ¿sí? Tenía de todo. Se me partían las uñas, la piel la tenía seca, ¿sí? Y la verdad que resigné muchos momentos en familia y con amigos por estar trabajando y creerme el plan, ¿no? De trabajar duro para ser alguien en la vida. Trabajá duro, sacrificate para lograr todo lo que quieras en la vida, para poder cumplir sueños. Y yo tenía muchos sueños. Tenía sueños grandes. Sueños muy, muy grandes. Siempre fui de soñar muy en grande. De hecho, me acuerdo que me armaba en afiches. Yo en ese momento vivía sola. Me armaba en todo mi departamento. Tenía una línea de tiempo donde iba anotando los años, todo lo que iba a ir cumpliendo, en teoría, como si yo pudiera, digamos, controlar eso. Pero en ese momento no lo sabía, ¿sí? Y a cinco o diez años. Y me acuerdo que venían a mi casa y me decían, pero Mari, ¿vos cuándo vivís tu vida? La vida no es esto. O sea, vos siempre estás como planificando y todo. Para mí mi vida era eso. ¿Sí? Era como pensar en grande, pensar en esos sueños, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Había una situación ahí. ¿Sí? Yo tenía sueños muy grandes, pero mi mentalidad era muy chiquitita. Entonces no hacían match sueños, y mentalidad no hacían match. ¿Sí? Iban en caminos paralelos. Era como en caminos paralelos, no se cruzaban en ningún momento. ¿Cómo me daba cuenta de eso? Primero por el plan que había comprado. Trabajá duro para ser alguien en la vida. Ya está. Ya está. Eso me llevaba a trabajar muchísimas horas para conseguir lo que yo quería, cuando en realidad no era así, pero no lo sabía hasta el momento. ¿Bien? Entonces, ¿qué me pasó? Que un día me despierto, voy al fund banking, ¿sí? Entro y veo que tengo una deuda tremenda, que si bien vos decís, ¿pero cómo no te diste cuenta antes? Sí, yo lo veía. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces pasa que vemos que las cosas están pasando y no hacemos nada? Y creemos mágicamente que se van a resolver. Voy a decir, bueno, el mes que viene quizás eso no esté más. ¿Y cómo? No va a ser posible. En ese momento pensaba eso, ¿no? Y lo veo, miro la pantalla y me largo a llorar. ¿Sí? Porque digo, ¿cómo puede ser? O sea, no tengo nada. No tengo nada en mi vida. Tengo 32 años, no tengo nada, nada de nada. Lo único que tengo son deudas. Digo, ¿qué hice en todo este tiempo? ¿Qué hice en todo este tiempo? Para todo esto, yo tenía una amiga que ella venía siempre a mi casa una vez por mes, cada dos meses, tomábamos un té y me contaba como, me contaba su historia, hablando de historias. Me contaba su historia, yo era una compañera de la escuela primaria, después en la secundaria cada una hizo su vida y nos reencontramos después de grandes y me empezó a contar su vida, cómo fue cambiando, y qué es lo que había hecho ella para salir de ese lugar. Ella había comenzado con un cambio de mentalidad, haciendo desarrollo personal. Ella me iba contando y yo la escuchaba. A mí me inspiraba, pero en ese momento todavía no estaba lista para recibir ese mensaje. La escuchaba, me inspiraba y hasta ahí llegaba. Cuando me pasa esto de las deudas, decido, después de 11 años de vivir sola, decido mudarme. Dije, bueno, hasta acá llegué, no puedo, yo ya no puedo sostener más esto. En ese momento, hace muchos años atrás, ganaba 20.000 pesos y tenía deudas de más de 300.000. O sea, imagínense la relación, ¿no? Era mucho y no sabía de dónde iba a sacar ese dinero. Lo único que sabía es que no podía seguir pagando más el alquilar. Entonces, en ese momento decido mudarme a la casa de mis padres, creyendo que iba a ser solo un año y yo, bueno, en un año esto lo resuelvo porque hasta ese momento yo creía que era solamente con trabajar, ¿sí? Trabajar, trabajar y eso lo iba a poder resolver. Me voy a la casa de ellos, dejo todo, toda mi vida, dejé la pareja que tenía en ese momento que era bastante poco saludable, pero todo tiene que ver con todo, ¿no? Bastante poco saludable, después dejé toda, dejé mi carrera entera, dije, no voy a ser más diseñadora industrial y lo dejé, dejé la facultad, las materias que estaba dando, dejé el laboratorio, dejé mi marca, dejé todo, ¿sí? Dejé todo, de cero. Digo, bueno, si voy a empezar, voy a empezar de cero. Y así fue como arranqué, empecé en un multinivel que se llamaba Life, también de cero, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a conocer lo que era el desarrollo personal y me lo tomé muy en serio, ¿sí? O sea, no tenía nada que perder, ¿sí? Como dice un gran mentor, él preguntaba, ¿no te da miedo saber lo que te estás perdiendo? Y sí, la verdad que me daba miedo saber lo que me estaba perdiendo porque realmente si yo veía historias y muchas, muchas historias de personas que habían logrado cosas increíbles en su vida, ¿sí? Cumplido sueños y demás gracias a cambiar su mentalidad, ¿por qué yo iba a decir, ah, no, eso no? No, a mí me inspiraban, ¿sí? Por eso siempre digo lo mismo, a mí nunca me des un método, ¿sí? Nunca me des un libro con un método, dame una historia, dame una historia de superación personal, contame, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué leíste? ¿Sí? ¿Qué pasos diste para llegar ahí? Eso me inspira. Y así fue como empecé a salir adelante, ¿sí? Gracias a todas las historias de superación personal y poner en práctica todo lo que iban diciendo en las historias mismas, que no es que en la propia historia te decía, bueno, ahora andá, agarrá un papel y anotá tal cosa y empezá a hacerlo. No, ellos no decían eso, no te dicen eso cuando te cuentan historias, pero rescatás cosas, decís, ah, pará, está diciendo que ese empezó a leer los libros de fulanito, listo, buscaba, libros de fulanito, los compraba y los leía, ¿sí? Entonces tenía de referencia las historias de las personas, lo que habían logrado, lo que yo quería lograr y lo que habían hecho para superar. ¿Para qué? Para empezar a encontrar mi propio camino, ¿sí? Para empezar a cumplir esos sueños que por el momento con mi mentalidad iban en paralelo, ¿sí? Entonces, bueno, así fue cuando me comprometí un montón con el tema del desarrollo personal y demás. ¿Qué pasó? Marzo 2020, llega la pandemia. Mi mentalidad ya estaba cambiando, yo ya tenía una mentalidad de abundancia, solamente que me faltaba un hecho para poder darle forma a esa mentalidad, ¿sí? Plasmarla en la acción. Pero la mentalidad ya la estaba teniendo porque había estado haciendo desarrollo personal por mucho tiempo. Empieza la pandemia en marzo, en ese momento me llegó como un mensaje, ¿sí? Me van a escuchar mucho de hablar de esto también, de los mensajes, que es nuestra propia voz, ¿no? Es la intuición, es vos mismo hablándote a vos y escucho una voz, esa voz que dice, es tu momento de crear tu historia de éxito. Eso fue lo que me llegó, me largué a llorar y dije, este es mi momento, ¿sí? Cuando otros lloraban, ¿sí? Por lo que podía pasar, yo estaba pensando en cómo crear esa historia de éxito para mí. Después de tantas historias que había escuchado, era momento de ponerme en acción. En ese momento tenía la cuenta de Herbalife, ¿no? Y no me hice una cuenta nueva en Instagram, ni una página web, ni nada. Lo primero que pensé fue salir en una historia, ¿sí? Y decirles, chicos, ¿tienen ganas de saber cómo cambié mi vida? Esa fue la pregunta que hice. Yo en ningún momento me pregunté quién soy para decir esto. Muchas veces me preguntan cómo te animaste a salir a hablarle a la gente sin tener un título, ¿sí? Porque nunca lo pensé, o sea, nunca pensé en un título. De hecho, las historias de superación personal, todas las historias que yo había escuchado, ninguna tenía un título. Y si tenían un título, eso pasaba a un segundo nivel, a un segundo plano. Porque acá lo que importaba era el mensaje, era esa historia, la experiencia, la superación, ¿sí? Cómo esa persona lo había logrado. He escuchado historias increíbles, hasta decirles más, o sea, historias de un hombre que la vida que vos decís, bueno, mi vida al final era maravillosa al lado de lo que le pasó a esta persona, ¿no? Construyó su negocio adentro de un auto porque no tenía dónde vivir, ¿sí? Durante dos años vivió en un auto y vos decís, ah, bueno, pero entonces hay historias de superación que son increíbles y eso te hace sentir que vos también podés, ¿sí? Eso es lo que hay detrás de las historias de superación personal. Detrás de las historias hay un si yo pude, vos también, ¿sí? Sí se puede, ¿sí? ¿Cuántas veces nos han dicho que no podíamos, que no merecíamos, que no teníamos, que no, que era imposible, que los sueños son solo para pocos, las veces que me han dicho que estaba loca, que estaba loca, que era rara, que me la pasaba en mi burbuja, que yo solo pensaba en mí, jamás fue así, jamás fue así. Lo que pasa es que una de las cosas que aprendí y que entendí ahora, de grande, porque la verdad es que en su momento la pasé un poco mal, porque siempre era yo la rara, la que estaba en contra del mundo, la que vivía en mi burbuja y se me cuestionaba por eso, la que era rebuscada, complicada, porque ¿cómo te vas a complicar tanto si es más simple? ¿Sí? La que salía de las reglas y no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Sí? No, no es posible, no. Y me sentía mal porque me sentía sapo de otro pozo, ¿sí? Como si este planeta no fuese mi planeta, o sea, yo, tendría que haber nacido en otro lado y ahora me doy cuenta que en realidad todo eso que me decían era como decirme ¿sabes qué? Te estamos viendo, o sea, te estamos viendo, no pasás desapercibida, estás mostrando algo y ese estar mostrando algo no lo estaba haciendo intencional, hasta que me di cuenta y dije, a ver, si la gente nota algo, entonces es momento de seguir el llamado a mi alma, ¿sí? porque va a hacerse visible. Entonces, y ahí viene y entra la historia, ¿sí? Así que si alguna vez te sentiste de esa manera, seguí escuchando porque tu historia en algún momento la vamos a escuchar también en un video, en un libro, vayas a ver uno, ¿no? pero esa es la idea de poder inspirar a otros. Bueno, ¿dónde me había quedado? Me había quedado en esto, en que empieza la pandemia, salgo en una historia de Instagram contando, tienen ganas de que les cuente cómo cambié mi vida. ¿Qué pasó? La gente que me seguía hace tiempo me empezó a escribir por mensaje privado, sí, sí, quiero saber porque yo vi tus cambios, veo tus cambios, veo qué... Me empezaron a decir, yo dije, ah, bueno, listo, entonces es el momento, ¿sí? Al mes empecé, tuve mi primer desafío de 21 días, que ese fue el formato que le di a mi propia voz, ¿sí? ¿Y por qué digo el formato que le di a mi propia voz? Porque la idea acá, la idea acá es que todos podamos darle el formato nuestro propio formato, no es, ah, bueno, hace un curso, ah, bueno, escribí un libro, ah, bueno, hace Instagram, ah, bueno, hace videos de YouTube, ah, escribí un blog, no, a ver, realmente, ¿yo me siento identificada con todo eso o quiero crear algo diferente? Quiero crear algo en función a toda mi historia, justamente a lo que conozco, a lo que tengo habilidades, en lo que soy buena, gracias a lo que tiene que ver con mis talentos, con lo que sé, con toda esa historia. Y yo venía de Herbalife, que en Herbalife me habían asignado un equipo que era para diseñar todo lo que eran los desafíos de 21 días, que eran sobre control de peso y aumento de masa muscular, en ese momento había ese tipo de desafíos. Ahora, yo vengo con, digamos, la herramienta, pero, digamos, en lo que era mentalidad, no sabía si iba a funcionar, la realidad era esa, no sabía. De hecho, me costaba muchísimo explicarle a la gente, porque la gente me decía, ¿pero qué es un curso, un taller? No, es un desafío de 21 días. Era un desafío de 21 días. Un desafío de 21 días mentalidad. Donde, a través de ese desafío, yo les transmitía mi experiencia de cómo yo había cambiado mi mentalidad. Después surgió el desafío 2, después el desafío 3, después vino un curso, vino otro, pero siempre todo lo que hice fue en función a esa historia. Te cuento mi historia a través de esto. ¿Para qué? Para que vos también te transformes. Por eso hablo mucho de líder alquimista, porque la líder alquimista es la que primero se transforma para después dar esa historia para que el resto se transforme también. O sea, nuestra historia no nos pertenece, sino que le pertenece a quien pueda transformarse con ella. Por eso no hay que guardársela, hay que entregarla. ¿Cuántas personas conocemos que nos han contado su historia y después de escucharlas o leerlas dijimos, guau, o sea, si esta persona pudo, yo también puedo. Muchas veces lo hacemos de manera intencional, muchas veces no, pero una palabra pudo haber inspirado a otra persona, un gesto, un abrazo, algo que hiciste podés inspirar. Me ha pasado en este último tiempo compartiendo mis videos en mis clases de salsa, en mis avances, de que hubo gente que me escribió por Instagram y me decía, Mari, me dice, de verte todos los pasos que fuiste dando y cómo fuiste avanzando, me diste ganas de plantearme metas para el próximo año y estoy firme con eso. y yo no lo había hecho intencional, no lo había hecho con esa intención. Sin embargo, hubo gente que lo vio y dijo, pará, veo sus cambios, entonces esto es posible, yo también puedo. Entonces, bueno, salí con los desafíos, lo que les conté, cuando yo comencé con, salí del molde, fue recién, o sea, en abril tenía el primer desafío, pero recién en octubre tuve mi Instagram de salí del molde, ¿sí? Recién en octubre, yo ya antes no tenía nada, era todo de boca en boca, era venir con una amiga, era con los contactos que tenía, ¿sí? A veces queremos, no sé, tener todo antes de contar lo que venimos a dar, el mensaje que venimos a dar y no nos damos cuenta que lo importante acá es el mensaje, ¿sí? No es como lo hagas, los desafíos fueron cambiando, el desafío con el que terminé no fue el mismo con el que empecé, o sea, nada que ver, nada que ver, pero yo necesitaba salir con este mensaje porque sabía que muchas personas podían cambiar su vida y yo decía, ¿cómo puede ser que no lo sepan? ¿Cómo puede ser que no sepan esto? Tienen que saberlo, o sea, necesitaba salir con mi mensaje, ¿sí? Era urgencia, era una urgencia, yo lo sentía así porque decía, ¿cómo puede ser que yo cambié mi vida? Obviamente me llevó bastante tiempo porque fue que fui aprendiendo prueba y error, prueba y error, pero cuando lo pasé a mis programas, ya ahí fue depurado, ¿sí? Entonces, la gente empezó a tener grandes transformaciones en poco tiempo, en poco tiempo, y eso era fascinante. Hace poco me di cuenta que todo esto lo había empezado por esas historias, ¿sí? porque yo quería escuchar más historias de superación, y bueno, y eso es lo que hice, o sea, escuchar muchas historias, de hecho, hacía vivos con sus historias de transformación, lo que habían cambiado, lo que habían logrado, porque eso era lo que para mí servía, ¿sí? No, bueno, los tres secretos para cambiar tu vida, y no, o sea, eso no te sirve, no te sirve, pero una historia te motiva, ¿sí? te motiva. Entonces, bueno, como les decía, si bien mi mentalidad estaba cambiando, en marzo 2020, cuando deciden comenzar con esta pandemia, no deciden, comenzar, no, en realidad deciden encerrarnos, ¿no? Eso era lo que quería decir, deciden encerrarnos, yo tenía mil pesos nada más en mi bolsillo, con eso comencé, digamos, por supuesto que no me alcanzaba para empezar un proyecto, entonces lo que dije, bueno, a ver, ¿con qué recursos cuento para darle formato a mi propia voz? Y así fue como comencé, porque estaba sola, ¿sí? En diciembre del 2020 ya estaba ganando más de 250 mil pesos, ¿por qué te digo esto? Porque, primero, principal, mi vida ya estaba cambiando, ¿sí? A los cuatro meses de comenzar dejé Herbalife, ¿sí? Para dedicarme a salir del molde específicamente a eso, enfocada en eso. ¿Qué tiene que ver esta relación de dinero? En realidad, puede ser poco o mucho para vos, ¿sí? No va por ese lado, va por el lado de la diferencia, ¿sí? Que había entre un valor y otro, y esto tiene que ver con la mentalidad, ¿sí? Yo no es que trabajé más ni duro, no, hacía algo que me gustaba, estaba pasando un mensaje, y aunque ustedes no lo crean, o no lo sepan, el universo nos paga por lo que hacemos, por nuestros servicios prestados al universo, ¿sí? En este caso, dar este servicio de mi historia a través de los desafíos, a través de los cursos, ¿sí? Ayudar a la gente. Y el universo empezó a pagarme por eso, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, fue todo crecimiento, 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 más allá de que fueron, hubo cosas, hubo muchas cosas en el medio, por supuesto, como cualquier proyecto, ¿sí? Pero la verdad que fui logrando cosas de manera muy acelerada. ¿A qué voy con esto? Que con un desarrollo personal y espiritual en vos, siempre todo es en crecimiento, ¿sí? Siempre es en evolución y avance. Vos evolucionás, tu proyecto evoluciona, ¿sí? ¿Sí? En marzo de 2021, un año después de tener mil pesos en el bolsillo, me mudo a este departamento hermoso a estrenar, todavía no lo habían terminado, fui y lo ceñé todo en efectivo, en cinco meses ya tenía todo equipado, todo nuevo, todo pagado en efectivo, ¿sí? Cuando antes vivía con deudas de la tarjeta de crédito. Entonces, fíjense cómo la vida te puede cambiar, pero todo a través del desarrollo personal, espiritual, ¿sí? Y aplicando eso hacia afuera, dando, dando, dando con amor. El dinero viene solo, es una consecuencia, ¿sí? Es una consecuencia, por eso vos, con tu transformación, podés generar tu imperio, ¿sí? Porque podés contar tu historia, obviamente, te cruzas con alguien en la calle, la contás, eso no te va a dar un ingreso económico, pero estás dando, por eso siempre digo, siempre da, no es solamente por tu imperio, ¿sí? No, o sea, da, da, da siempre. Ahora, ¿podés construir, digamos, generar ingresos a través de tu historia? Por supuesto que sí, ¿sí? Por supuesto que sí, y es hermoso porque a su vez estás ayudando a otras personas, a mí no me gusta hablar de negocios porque los negocios resuelven un problema, sí que está buenísimo, pero no dejan un legado, y lo que yo siempre quise fue eso, es dejar un legado, un legado no es una casa, un auto, algo material, sino justamente un mensaje, un mensaje de transformación. Entonces, acá estoy con mi historia, después obviamente seguí avanzando, en un momento quise hacer, me sentí que ya, sentí que ya mi proyecto necesitaba una evolución, y ahí fue cuando creé Conquista a la Isla, que es un programa de 13 semanas, donde justamente vamos muy, muy hacia adentro a encontrarnos con ese ser auténtico que somos y a valorar mucho más nuestra historia, ¿sí? A entender cómo funciona también el dinero, la abundancia, nuestros sueños, todo, todo lo que, lo que fui aprendiendo en esta, en estos años, está en Conquista la Isla, ¿sí? Hoy por hoy, gracias a haber ido mucho más hacia adentro, por eso digo, el secreto es nunca abandonar el desarrollo personal, porque eso es lo que te da justamente la evolución como persona, y créeme que cada día te vas a levantar con un pensamiento diferente. Ayer te vas a acostar con un pensamiento y decís, bueno, mañana voy a hacer tal cosa, y te levantás y pensás otra cosa, y haces otra cosa, por consecuencia, ¿sí? Porque nuestros pensamientos nos llevan a nuestras acciones, y eso, a nuestros resultados. Por eso, ¿qué pasó cuando empezó la pandemia? ¿Por qué surgió todo esto? No fue de un día para el otro, fue mi mentalidad, ¿sí? Y de abundancia, y mis sueños grandes hicieron match. Esos dos caminos que iban en paralelo se cruzaron, hicieron uno, ¿sí? Y ahí es cuando ocurrió la magia. Eso es lo mismo que quiero para vos, por supuesto, por eso te estoy contando esta historia. A ver, hoy vivo sin reloj, me levanto a la hora que el cuerpo tiene ganas de levantarse, a la hora que tiene ganas de acostarse, ¿hoy qué te van a hacer ahora? ¿Qué te van a hacer a esto? ¿sí? Y vivo en un mundo simple, mágico y divertido, ¿sí? A veces la gente, a veces no, la mayoría de la gente me dice, pero vos estás loca, o sea, ¿en qué mundo vivís vos? En el mío. En este mundo, pero para poder contarte que ese mundo es posible, tuve que haberlo pasado por mí primero, ¿sí? Por mí primero. Así que bueno, espero que esta historia te haya inspirado para justamente contar la tuya, porque todos tenemos una historia para contar, todos podemos inspirar a otro. Imagínense, cuantas más historias haya en el mundo, más personas van a estar teniendo más historias, vamos a estar contagiando y generando una expansión de nuestro liderazgo increíble, porque ustedes saben que hacer eso es parte del liderazgo, ¿sí? El líder lo que hace es eso, es marcar un camino, no es que va adelante, ¿sí? Porque eso sería muy egoico decir, ay, yo como lo hice, entonces voy adelante y te voy a... No, es vamos juntos, vamos juntos, te muestro el camino, pero vamos juntos, transitamos juntos el camino, ¿sí? No es que yo voy allá adelante, y vos estás acá atrás, no, ¿sí? Y algo importante que me gusta mucho en cuanto a las historias es que a veces no las contamos porque pensamos primero, ¿a quién le va a interesar? ¿Sí? ¿Quién me va a escuchar? ¿Quién soy yo para decir esto? O algunas de las cosas que pueden pasar también es que, bueno, pero yo estoy contando sobre esto, pero a mí hay veces que me pasa todavía esto que me pasaba antes. ¿Sí? Entonces yo no me siento con autoridad para estar diciéndoselo a nadie. Vamos a detenernos un poquito acá. De diez niveles vamos a verlo así de una manera muy egoíca, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ego le pone niveles a todo, ¿sí? Escalones, en realidad la conciencia es una, ¿sí? Pero vamos a verlo con niveles, ¿por qué? Porque como seres humanos no lo podemos ver de otra manera, ¿sí? Entonces, lo voy a explicar de esa forma. Imagínate que son diez niveles, ¿no? Para llegar, digamos, vos estabas acá y quisieras llegar acá pero no estás acá todavía donde exactamente querés estar. Estás en un nivel, en lugar de estar en un nivel diez, estás en un nivel cinco, ¿sí? Por ejemplo, tuviste ya un montón de resultados. La persona que te va a escuchar a vos está en un nivel uno, ¿sí? Entonces, lo que vos le vayas a contar a esa persona le va a servir para ir avanzando, ¿sí? Ahora, vos después pasás a un nivel siete, por ejemplo. Bueno, le vas a contar tu experiencia, tu historia en ese nivel siete y te va a seguir, ¿sí? O van a aparecer otras personas. A mí me pasó mucho durante estos años desde que comencé en el 2020 que cuando comencé pasaba un mensaje. Si bien fue siempre la transformación y el del trabajo interno, no te estoy hablando igual o no te estoy diciendo lo mismo que te decía el día uno que comencé, porque hasta ese momento tenía un resultado. Después fui teniendo otros, ¿sí? Entonces, a medida que fui avanzando fui pasando otros mensajes. Hoy te hablo de líder alquimista, pero en ese momento no te estaba hablando de líder alquimista, te hablaba de otra cosa, ¿sí? Entonces, es importante que veas eso. A medida que vos vayas haciendo diferentes transformaciones en vos porque tu historia no es una sola, sigue, sigue, porque vos seguís evolucionando, entonces a medida que vas evolucionando vas pasando otro mensaje que tampoco es muy distinto al que pasabas antes, simplemente quizás cambiás el enfoque, ¿sí? Vas cambiando el enfoque, pero siempre mantenés el mensaje. Entonces, el día de hoy te dejé mi historia que obviamente continuará y bueno, nos veremos pronto en la membresía, en YouTube, en Instagram, en Conquista la Isla, ¿sí? En lo que vaya a ser. Espero tenerte ahí en todo, todo, todo para hacer cada vez más mujeres, más mujeres que inspiren con un Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede.